Estimados amigos, es miércoles y como todos los miércoles tenemos la colaboración del doctor Pablo Moctezuma Barragán, quien en esta ocasión nos habla del inicio de la Revolución Mexicana. Adelante, Pablo. Rubén, muy buenas noches, estimada audiencia. Este lunes estábamos de puente, pocos saben por qué, y es que el 15 se conmemoró el 20. ¿Qué? Raro, ¿no? Sí, el 20 de noviembre, día del inicio de la Revolución Mexicana que asombró al mundo entero. Porfirio Díaz gobernaba para un puñado de oligarcas y era odiado por su pueblo. Llegó al poder levantándose en armas primero contra Benito Juárez en 1871 y luego contra Lerdo en el 76. Decía defender que creen la no reelección y se aferró a la silla hasta 1910. Su dictadura fue cruel, todo se lo dio a los capitales extranjeros y a los hacendados. Don Porfirio reprimió a sangre y fuego a los pueblos yaquis y mayos. Desarrolló el esclavismo en el Valle Nacional. Parecía que su poder sería eterno, pero había valientes como Ricardo Flores Magón, quien fundó el Partido Liberal en 1906 y editó el periódico Regeneración, que prendió la chispa. Los obreros luchaban por sus derechos y en 1906 fueron masacrados en la huelga de Cananea contra el empresario gringo Green, quien se trajo rangers, gringos, para asesinarlos. Y la huelga de Río Blanco de 1907 también la reprimió el ejército. Mátenlos en caliente, decía el dictador. Los pueblos originarios y los campesinos fueron despojados de sus tierras. Andaría Emiliano Zapata por los nueve años, cuando vio derribar las huertas y las casas en los predios de Anenecuilco por órdenes del hacendado Mendoza. Se encontró a su papá sentado llorando. Padre, ¿por qué llora? Preguntó. Porque nos quitan las tierras. ¿Quiénes? Los amos. ¿Y por qué no pelea contra ellos? Porque son poderosos. Pues cuando yo sea grande, haré que las devuelvan, prometió el niño. Zapata defendía las tierras ancestrales de su pueblo de origen náhuatl. Los hacendados los despojaron, les quitaron la tierra hasta de sus panteones. Su pueblo lo nombró para que recuperara sus tierras y fue fiel a su palabra. Madero llamó a iniciar la revolución el domingo 20 de noviembre de 1910 y hasta dio la hora 6 de la tarde. Aquiles Hernán, sus hermanas Carmen y Natal y su hermano Máximo repelieron a la policía que cateó su casa en Puebla el 18 de noviembre y comenzó el enfrentamiento. Ya antes, el 17 de noviembre en Chihuahua, Villa se levantó con apenas 8 hombres. Luego, años después, levantaría la División del Norte, el ejército revolucionario más importante de toda Latinoamérica de su época. Pancho Villa había huido cuando era peón de la hacienda porque defendiendo a su hermana Martina, hirió al hijo del hacendado López Negrete quien la quería violar. Anduvo a salto de mata y se volvió un bandido que atacaba al rico y defendía al pobre. Villa y Zapata fueron claves en la derrota de Porfirio Díaz. El jaque mate al dictador se lo dieron el triunfo en Ciudad Juárez por Villa y Pascual Orozco y la toma de Cuernavaca por Zapata. Madero llegó a la presidencia, pero fue conciliador con hacendados y con la oligarquía. No cumplió con las demandas de devolver la tierra. Quedó aislado. Cuando Madero impuso un mínimo impuesto a las compañías petroleras extranjeras, éstas hicieron un complot con el embajador Yankee Henry Lane Wilson patrocinando un golpe de Estado que culminó con su asesinato. Carranza, Obregón, Villa y Zapata se rebelaron. Hundió la rebelión. Victoriano Huerta, el borracho usurpador, disolvió el Congreso. Asesinó al senador Belisario Domínguez por denunciarlo. Persiguió a Zapata y a los revolucionarios, pero fue derrotado. Los ferrocarrileros y mineros jugaron un gran papel. Nuevamente conquistaron el triunfo Villa en Torreón y Zacatecas y Zapata en Cuernavaca. Sin otra salida, Victoriano Huerta se rinde ante Obregón en agosto de 1914. La Constitución del XVII fue la primera en el mundo en reconocer derechos sociales, laborales y agrarios y la propiedad de la nación sobre las riquezas del subsuelo. Con Cárdenas se nacionalizó el petróleo, se repartieron 18 millones de hectáreas a los campesinos, se impulsó la educación, luchó contra el fascismo, recibió a los españoles republicanos y aplicó una política internacional soberana. Durante décadas disfrutamos de los frutos de la revolución, educación gratuita, seguridad social, etcétera, y un crecimiento de la economía del 6% anual. Pero el neoliberalismo llegó y se estancó el crecimiento al 2%. Hoy tenemos que recuperar todo lo que nos arrebataron en esa época neoporfirista, hacer valer nuestros derechos para que no sean letra muerta, que sean reales y efectivos, Rubén. Muy buenas noches. Gracias al doctor Pablo Moctezuma Barragán.